Música Ya tienes que acelerar el vídeo, si no se va a salir muy largo Bueno, los que me he traído hoy Los triciclinos de nación otra vez Música Madre, madre, madre Bueno, ¿está bien? Venga, ya me quedo yo Música Venga chicos, vamos Música Música Mira, te tiráis Música 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 Se podía pasar. Por ahí. Y como se va. Esta forma va a bajar la pista. Lo voy a notar. ¡Vamos! 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 Primera pista. ¡Vamos, vamos! ¡PasOK! ¡Vamos a la left row! Ahora es por el rato así, currita, currita, sube el pulgón. Ahí, ahí, velocidad a punta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!